Hola a todos, mi nombre es María y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo hacer un porfolio digital con Canva. Pero quizá te preguntes qué es un porfolio y para qué sirve, así que voy a explicártelo antes. Es una manera de poder presentar tus trabajos y tus diseños a las empresas de una manera organizada y accesible. Es un complemento muy importante para tu currículum. No es un sustituto del currículum, sino que es una herramienta que lo complementa una buena carta de presentación. Es una herramienta muy útil para creadores de contenido, community managers, diseñadores gráficos... Ahora que ya sabemos lo que es un porfolio, no voy a demorarme mucho más y vamos a ver cómo se crea. Empezamos abriendo nuestra cuenta de Canva. Si no tienes una cuenta de Canva, puedes crearte una completamente gratuita con tu email. Una vez aquí en la pantalla principal, en el buscador que verás justo en medio de la pantalla, vas a buscar sitio web porfolio. En mi ejemplo voy a crear un porfolio para una fotógrafa y para ayudarme un poco y coger ideas voy a usar una plantilla, por lo que voy a marcar la opción de plantillas. Le damos a buscar. Vemos que nos aparecen un montón de plantillas. Algunas son gratuitas y otras, como por ejemplo esta en la que aparece la corona de Pro, son para Canva Pro. Si no tienes una cuenta de Canva Pro, puedes probarla gratis durante 30 días. Abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace directo para poder acceder a esa prueba gratuita de 30 días. En mi ejemplo voy a seleccionar, por ejemplo, esta plantilla de aquí. Vamos a darle a personalizar esta plantilla y antes de empezar a cambiar cualquier elemento del porfolio, una cosa muy importante que debes hacer es renombrar las páginas que va a tener tu porfolio. Para ello vas a ir al panel que aparece aquí a la izquierda de la página y vas a hacer clic en la opción de añadir notas. Te aparecerá un nuevo panel a la izquierda y arriba donde pone página 1 vas a ir renombrando cada una de ellas. En mi ejemplo voy a nombrarlas de la siguiente manera. Página 1, Home. Nos deslizamos hasta la página 2 y vemos que ya ha cambiado automáticamente y la página 2 yo la voy a nombrar como sobre mí. La página 3, Mis trabajos de fotografía. La página 4 voy a llamarla Mis trabajos de modelo. La página 5, Mis servicios. La página 6, Opiniones de mis clientes. Y la página 7, Contacta conmigo. Una vez que ya tengo nombradas todas las páginas voy a empezar a hacer cambios en cada una de las páginas de mi porfolio. En el ejemplo que yo estoy haciendo me gusta mucho el diseño de esta primera página principal pero la fotógrafa se llama Sara Fernández así que voy a cambiar el nombre. Esto voy a dejarlo como está porque ha dado la casualidad de que ha coincidido y el botón de mostrar más me gusta mucho como es el diseño pero sin embargo lo voy a enlazar con la página que yo he nombrado como Mis trabajos de fotografía. Para ello selecciono el cuadrado blanco, hago clic en los tres puntos y selecciono la opción de añadir enlace. Vemos que nos aparecen las páginas en este documento y he dicho que lo voy a enlazar con Mis trabajos de fotografía. Selecciono esta opción y listo. Ya vemos que se ha enlazado con la página 3 de Mis trabajos de fotografía. Voy a cambiar la imagen que hay de fondo. Para ello selecciono la imagen, me voy al panel de la izquierda donde aparece la opción de subidos y selecciono esta foto. Para ponerla como fondo de nuestra página podemos ir ajustándola de esta forma pero hay una forma automática que es mucho más sencilla. Seleccionamos la foto, le damos con el botón derecho de nuestro ratón y nos vamos a la opción de reemplazar fondo. Como vemos se ha cambiado perfectamente la imagen. Que queremos ajustarla porque por aquí se nos corta un poco y por aquí sobra un poco de aire. Hacemos doble clic sobre la imagen y la desplazamos hacia arriba. En la siguiente página que yo he llamado sobre mí voy a cambiar este texto. Cambio también el texto de la descripción. Voy a cambiar esta imagen que viene en la plantilla por esta otra y el botón que pone ver obras lo voy a enlazar con la página que he llamado Mis trabajos de modelo. Para ello repetimos lo mismo que hemos hecho antes, seleccionamos el cuadro, hacemos clic en los tres puntos y seleccionamos la opción de añadir enlace. En este caso seleccionamos la página número 4 que se llama Mis trabajos de modelo. Hacemos clic en listo y vemos que ya se ha enlazado con la página número 4. En la siguiente página donde muestro los trabajos de la fotógrafa voy a añadir una galería. Para ello voy a eliminar esta galería y me voy al menú de la izquierda donde pone elementos. En la lupa de aquí arriba voy a escribir galería. En la cuarta opción aparecen varios tipos de galería. Selecciono ver todo y me muestra estos tres tipos de galería. Puedo seleccionar cualquiera de estas opciones haciendo clic y me aparece ya en la página o si no te gusta ninguna de estas opciones que te ofrece Canva puedes crear una galería propia. En el panel de elementos vas a la sección de marco, seleccionas ver todo y aquí ves un montón de marcos que te da Canva de forma gratuita. Selecciona la que más te guste, en mi caso voy a seleccionar esta, la voy a ajustar a mi gusto y una vez que ya tengo el tamaño que quiero puedo copiarlo con control c y pegarlo con control v y lo voy colocando en el lugar que quiera. Una vez que ya lo tengo configurado me voy al panel de la izquierda donde pone subidos y añado mis creaciones, en mi caso las fotografías de las modelos. Haciendo clic en cada una de las imágenes se van añadiendo a la página y una vez que ya tengo todas las voy arrastrando a los marcos. Si ves que alguna no ha quedado bien encuadrada haces doble clic sobre la foto y la ajustas. La siguiente página es la que yo he nombrado como mis trabajos de modelo y he decidido que voy a subir las fotos que tengo pero en mockups. Si no sabes cómo hacer un mockup te lo explicamos en el vídeo que te aparece ahora arriba. Bien, en mi ejemplo son unas fotos que hice para una revista así que voy a elegir un mockup de impresión. Para ello volvemos al menú de la izquierda en la opción de mockups. Si no te aparece esta opción vas a aplicaciones y en la lupa de buscar en aplicaciones de canva vas a escribir mockup y ya te aparece como la primera opción. Como he dicho que es una revista me voy a la opción de impresión, ver todo y selecciono el mockup que más me guste. Selecciono de mi galería las fotos que quiera colocar en el mockup y arrastro la imagen hasta el mockup. Ves que aparece un cuadro en un tono turquesa eso es que ya se va a incrustar en el mockup. Soltamos el ratón y ya queda incrustado en lo que es el libro. Para ajustar la imagen al mockup tenemos que tener seleccionada la aplicación de mockup. Si estamos en otra herramienta no vas a poder ajustar la foto al mockup así que vete a la opción de mockups, haz doble clic sobre la imagen y como ves ya lo puedes ajustar al mockup. En esta otra imagen a mí me aparecen unos marcos blancos que quiero que desaparezcan por ello voy a ajustar la imagen. Hago doble clic y ajusto la imagen y ya han desaparecido los marcos blancos. En la página de opiniones de mis clientes me gusta mucho el diseño que tiene la página pero sin embargo he decidido cambiar las estrellas en blanco por estrellas en color. Me voy al panel de la izquierda a elementos y escribo en el buscador calificaciones. Selecciono estas estrellas amarillas, las ajusto al tamaño y aquí voy cambiando el texto y los nombres. Bien, una vez que ya tienes tu porfolio terminado vas a ir al menú de arriba donde pone vista previa. Puedes dejar la barra de navegación activada o sin barra de navegación. En mi caso vamos a dejarla activada porque me gusta más y en la parte de la derecha puedes ver las diferentes opciones de cómo se verá tu porfolio en los diferentes dispositivos. Para salir de la vista previa hacemos clic en la parte sombreada y hemos vuelto al editor del porfolio. Una vez que has comprobado que todo está bien vas a publicar tu porfolio vas al menú de arriba donde pone publicar el sitio web. Hacemos clic en este panel puedes cambiar la url de tu sitio web y puedes hacerlo de dos formas o todo junto y sin espacios o separando las palabras con el guión medio. Ahora que ya está todo decidido le das a publicar el sitio web y ya tienes tu porfolio publicado. Aquí tienes la url que la puedes copiar y compartir con quien quieras e incluso ver el sitio web. Voy a comprobar que los botones funcionan perfectamente para ello hago clic y me lleva a la página que yo la he vinculado. En este otro botón hago clic y me lleva hasta la página que yo he vinculado. Si quieres editar algo de tu porfolio lo que tienes que hacer es volver a Canva y hacer clic donde aparece editar diseño. Yo voy a cambiar esta foto, voy a eliminar esta del fondo, voy a poner esta y voy a cambiar el color del fondo a negro. Vuelvo a darle a publicar el sitio web y ya se ha publicado de nuevo el porfolio con todos los cambios. Si voy a ver sitio web me desplazo hasta la página que he cambiado y podéis ver que ha cambiado el fondo a negro y la imagen. Pues ya ves que con Canva es muy fácil y muy sencillo y queda de una forma muy visual para poderlo presentar a las empresas junto con tu currículum. Pues ya sabéis, si te ha gustado este vídeo dale a like, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad y nos vemos en el próximo vídeo.